Y el Mundial de Brasil ha disparado toda suerte de especulaciones acerca de la relación entre la infidelidad y el fútbol. Tenemos aquí a Adriana Navarro que va a abordar este tema en su segmento de Sexo y tu ciudad. ¿Qué tal? Buenas noches, pues sí, seguimos con la fiebre del Mundial, pero de otra manera. Y es que según expertos de una página muy conocida de infidelidades, el Mundial de Fútbol es una tentación muy fuerte no sólo para los que se van a disfrutar de los partidos, sino también para las mujeres que se quedan solitas en sus casas. Si pensaba que un viaje de despedida de solteros puede ser peligroso, aquí va otro por el estilo, el Mundial de Brasil. Y es que según el portal de infidelidades Ashley Madison, que ya cuenta con más de 17 millones de infractores matrimoniales, la euforia futbolística es el escenario perfecto para caer en tentación. Bueno, porque aprovechan la situación y en Brasil se pasa bien. Si voy a Brasil no voy a mirar a la mujer, voy a mirar al fútbol porque yo estoy casado. Bueno, está bien, una calita al aire no es mala. Hay mucha euforia, hay mucha excitación y las personas se hipersexualizan con el alcohol, con la excitación, con el juego y con las cariocas. Precisamente la red social Ashley Madison elaboró un informe destacando que al 68% de sus usuarias activas brasileñas les gustaría tener sexo ocasional con un extranjero durante la Copa del Mundo y que no se iban a quedar con las ganas. Del análisis también se desprende que la ciudad con mayor cantidad de mujeres esperando tener una aventura pasajera es Sao Paulo, seguida de Río de Janeiro y más abajo en el ranking, Salvador. Que todas son muy bonitas y todos los hombres caen en tentación. Por otra parte, y según esta página de internet, muchas de las mujeres que se quedan en su país de origen también van a aprovechar para tener una aventura. El 78% de las infieles confesó que el mundial es el momento ideal para mantener un romance sin culpas por no tener que volver a ver inmediatamente a sus maridos. Hay ocasiones donde la infidelidad ocurre por la venganza de haberse quedado solo, de haber sentido que la pareja se fue sin mirar atrás. Todo depende del amor que se le tenga al marido, porque yo a mi marido no lo suelto, ya está, anda conmigo. Bueno, pues en base a esta información solo cabe preguntarse, ¿y usted, señora, qué prefiere, dejarle ir y desconectar o tragarse con él y sus amigos todo el mundial? Yo, como siempre, lo dejo a su reflexión.